Ácido base. En la química encontramos dos conceptos que son fundamentales, los cuales son ácido y base, lo cual son totalmente distintos. Los ácidos es una sustancia que en una disolución incrementa la concentración de iones de hidrógeno. ¿Cuáles son algunos? El ácido clorhídrico, el ácido bromídrico y el ácido yorhídrico. En la vida cotidiana encontramos diversos tipos de ácidos, desde un ácido en una batería, el ácido del limón, el ácido del vinagre. Por ejemplo, el ácido del vinagre es conocido como ácido acético. ¿Qué son las bases? Las bases es algo totalmente distinto. Se conocen como base, sustancia alcalina. Tienen distintas clasificaciones, pero una base es una sustancia que presenta propiedades alcalinas. Tenemos los jabones. Uno de los más conocidos que se utiliza en el área de la química es el hidróxido de sodio. Es una base fuerte. Los ácidos y las bases en una reacción química. Una reacción química es aquella que se da cuando una sustancia con otra se unen y forman un producto. ¿Qué quiere decir? Inicialmente en esta estructura tenemos HCl, que es el ácido clorhídrico. En el otro recipiente encontramos KOH, que el KOH es hidróxido de potasio. Y como resultado obtenemos KCl. Podemos ver que el HCl es ácido, el KOH es base y el KCl es una sal. El HCl es ácido porque tiene esa esfera roja que es llamada protón. H más es un protón. Cl menos es un guión que deriva del cloro. En el otro recipiente encontramos K más, que viene de un guión del potasio, del K, y OH menos, que es la base del hidróxido. Y como resultado obtenemos KCl. Ustedes pueden observar que las estructuras que tenemos, los elementos químicos, como el hidrógeno, el cloro, el oxígeno, son las mismas que encontramos en los ácidos y en las bases, y también que encontramos como el resultado final, que es la sal. ¿Qué quiero decir? Que en una reacción química nada se crea y nada se destruye. Solo se transforma. ¿Qué quiere decir el transforma? Que los enlaces químicos se forman nuevamente, se distribuyen y forman una nueva sustancia o un producto, que es el KCl. Encontramos distintos tipos de características de los ácidos y de las bases. Acá tenemos, por ejemplo, de los ácidos, que tienen un sabor agrio. Vimos el ejemplo del vinagre y del jugo de limón. Son corrosivos para la piel. Enrojecen ciertos colorantes vegetales. Disuelven ciertas sustancias, eso dependiendo netamente de la concentración que tenga el ácido. Atacan a los metales desprendiendo H2, ¿qué quiere decir esto? Un protón, el H+. Pierden sus propiedades al reaccionar con bases. Bases. Tienen sabor amargo, suaves al tacto, pero corrosivos con la piel. Dan un color azul a ciertos colorantes vegetales. Precipitan sustancias disueltas por los ácidos. Disuelven las grasas y pierden sus propiedades al reaccionar con los ácidos. Clasificación de los ácidos y las bases. Encontramos ácidos y bases que son fuertes. ¿Qué quiere decir? Son sustancias que se disocian completamente en soluciones acuosas. En palabras simples, tenemos el HCl, que tiene una flecha al lado que eso quiere decir que se disocia en H+, y en Cl- completamente. Es decir, si inicialmente teníamos una concentración de 0,1 molar de HCl, del protón y del cloromenos, vamos a encontrar de cada una 0,1. Mientras que las sustancias ácidos bases que son débiles no reaccionan completamente, es decir, reaccionan de manera incompleta y producen soluciones que contienen cantidades considerables tanto para el ácido o base original. Encontramos acá la estructura del ácido acético, que se genera un protón, el ácido y la unión del ácido. Es decir, inicialmente si nosotros tenemos 0,1 molar del ácido acético, no podemos determinar la concentración del protón y del acetato final ya que no se disocia completamente. Escala de pH. La escala de pH nos sirve para poder determinar todas las sustancias que son ácidas y todas aquellas sustancias que son básicas, pero también esa sustancia neutra, como podemos ver ahí el agua destilada. Nuestra escala de pH va desde un rango del 0 al 14. Las sustancias que son ácidas comprenden desde el 0 hasta aproximadamente el 6,9 y desde el 7,1 al 14 todas aquellas sustancias que son básicas. Y toda sustancia que tenga resultado 7 va a ser una sustancia neutra. Podemos ver en esta escala de pH sustancias y elementos que nos acompañan en la vida diaria. El ácido de la pila que tiene un resultado de 1. La leche que tiene aproximadamente 6,5 que está en el rango de los ácidos pero tiende a ser neutro. Encontramos el bicarbonato de sodio con un pH de 8,2. El cloro con un pH de 12 y así distintas otras estructuras y elementos que nos acompañan en la vida cotidiana. La escala de pH nos sirve para determinar el distinto nivel de acidez que tiene un elemento de otro. Es decir, los que están más cercanos al 0 son mucho más ácidos que los que están más cercanos al 6. Y así también aquellas sustancias que están más cercanas al 14 son mucho más básicas que las que están más cercanas al 8.